Ahí está, ajá Ehhh Cachero No, encontré todos los gatos de acá Hola mis queridos Personajes Lo que vamos a jugar va a ser Otra vez, el castle Full of cats Lo habíamos dejado Si mal no recuerdo Era por acá Y acá faltaba uno Pero no Una violeta, y los violetas estaban como Escondidos, yo creo que A ese Violeta, hijo de perra No lo vamos a encontrar Por más que Haga clic Está en tu vieja No, no creo A ver A ver All cats in the kitchen Oh my God, estaba ahí Hijo de perra Bueno sigamos The pantry No sé que es el pantry Pero pareciera un lugar donde está la comida, ¿no? Así que vamos a empezar a buscar gatos 27 Michis Esto cuenta como Michi Me quedo aquí en la despensa asegurándome de que nadie robe nuestros suministros Especialmente Fofiño Definitivamente construiría un pasaje oculto de su remontorio Solo para entrar aquí y robar salami Demasiado texto para un gato Michi, Michi Acá hay otro agarrando un Snack Swiss Acá hay un mini gatito Acá hay uno mordiendo un salami ¿Qué onda con el pescado? Mira, están más muertos que... ¿Qué es? Acá hay un... ¡Eh! ¡Eh! Mira ahí Acá hay uno Como gatitos zombies también, ¿eh? Porque estaba todo vendado Acá hay una cola, sí Era un gato Acá hay otro Esto creo que no son gatos, no Acá hay un gato fantasma Olvídate que ahí iba a haber uno Mira este gato acá Arriba el libro Arriba de la manzanita O tomate o lo que sea El obvio Debería de haber uno La caja Ah, mirá Oh Esa caja se abre con llave 11 gatos Ehhh Complicado Mirá como muerde El salamito Me llamo Ehhh Una estrella No sé qué es eso El pantry No Ah, me fui Perotudo Volvimos Estos no son gatos Esto es un cajón No Che No los veo Ehhh Tiene que haber algunos Colgados en algún lado Mirá 10 gatos No faltan tantos No sé Jaja Jaja Ehhh Canchero Canchero Acá hay un gato Ok Ah, en la uva En la uva Estaba Más que claro Dos gatos Faltan siete Agar Me gustan las manitas Ehhh No, no, no No No, no Tiene que haber otro Por acá Mirá Mirá, mirá, mirá Vicky feliz Faltan cinco Faltan tres Estaba abierto Tiene que haber Uno Escondido En un pote En una cuchara Mirá No te digo yo Ah, mirá Ah, mirá Se tocó la Oh, eso no sabía Bueno, lo aprendemos ahora Pote, pote Exactamente Eso Acá Mirá Mirá El gato ese Hijo de puta Faltan tres Que están a la vista Que no los estaría viendo Solo tres Eso no era un gato Ah, en la alfombra En la alfombra Mirá Y acá Otro Mirá Eh, pero era muy pequeño Pero cuantos ruidos, ¿no? Concha bien Falta uno Falta uno Es que me da lo que habrá encontrado todos los filetas Y me va a encontrar el único Comichi Azul Es que esta tabla Es raro que no haya nada por acá Cué cuá 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 Este que va a faltar uno, ¿eh? Pues no lo veo para nada No Ok No No será por acá Vamos a la kitchen De la kitchen Vas al main hill Increible Soy un vampiro Eh... Buscando, buscando, buscando Buscando Es que ahora me doy cuenta Que cual... Eh, viste Que cualquier cosa es como clickeable Y pasa más cosas Oh, eso The Backshirt ¿Qué onda? ¿Qué onda, perro? Hola, soy Horus Un cualidad en el castillo Estoy aquí Para seguramente que ningún gato se lo tipa O no, no, no Puedes creer que los gatos negros son menos adoptados ¿Cómo puede ser? Eh... Texto full, ¿eh? ¿Y vos? Amigo mío Eh... Más morros The Dungeons Creo que efectivamente son más morros Vamos con esta Son gatos amarelos Y hay tres ocultos Ocultos Mirá lo puto Eh... Otro meche acá Vamos con los más obvios Los que más se vean Gato 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 Otro gato que esté Acá Un oculto Todo más que claro El escudo Eh, mirá Se está lamiendo ese ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no sé Ah, mirá Eh Los pinchecitos Otra vez los pinches Niño La... Hay una serpiente No sé lo que es Acá hay otro Otra la pala Eh... Acá hay otro Acá Mirá Faltan cuatro Ojo Ojo Al chuto Llave Ah, la llave, la llave, la llave Era para... ¿Cómo hay? El cofre No, de momento Oh A la mierda Ahora Me falta un gato Otra derecha No Espejo No Eh... Cajita Qué difícil Eh... Llamita Tampoco Es que Viendo que son tan pequeños La calavera Me parece raro que no haya Acá Exactamente Había otro Falta Un michi Un michi Y topetamos esta parte No lo encuentro Ah, no Mirá Ahí está Ah Qué cabrón Eh, pero... Ah, no, no Era un... Era un gato extraño Esperá Mirá, mirá, mirá 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 Acá Me da intriga Encontrar estos Que están acá Es más Hay tantas copas Que yo En los libros En los libros Tiki piki 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 No Copas No Son copas Son como pociones Esto A ver la cola Un gato Acá es imposible Que no haya un gato No Sí, yo sé Un gato Es un gato No me jodas Toma, puto ¿Qué? Jaja Eh Estoy en más lucho ahora ¿De qué? Eh, mapita Find this castle map Oh my god Soy un genio Click Otro gato Faltan poquititos Un arácnido Ahora ¿Qué es esto? Find The Michi Ah Ah Mirá la cabeza Michis Ah Te encontré, puto Faltan Tres Yo sé que te voy a encontrar Pedazos de Michi ¿Dónde estás? Ah No Para ver este era difícil No puede estar muy lejos Faltan solo tres ¿Esto? No Toca, 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 toca No Buenos temas, eh Me gustan Mirá este trigo Garredito es un capo 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 más Toma, puto Faltan dos Faltan dos Ni tanto ¿Dónde está Walli? Este está en la alfombra Entonces No La bota, la bota, la bota Ah Puto Cuarta Uno El gato Más No No sé dónde chota No ¿Dónde verla estará? En el libro No La vela En el coso En el cosito En el solongo En los cuadros Cuadros Con gato No En el cajón Victoria No Cuenté todo el gato de acá Victoria Bueno, ahora sí Lo vamos a dejar acá Y si te gustan Los juegos de gatos Dale like Y No mentira Si te gustó Dale like Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete!